¿Qué es lo que está pasando en el pavimento? ¿Qué es lo que está pasando en el pavimento? ¿Qué es lo que está pasando en el pavimento? ¿Qué es lo que está pasando en el pavimento? ¿Qué es lo que está pasando en el pavimento? ¿Qué es lo que está pasando en el pavimento? ¿Qué es lo que está pasando en el pavimento? ¿Qué es lo que está pasando en el pavimento? ¿Qué es lo que está pasando en el pavimento?